¡Suscríbete! 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 ¡BRAVÓ! ¡BRAVÓ! ¡Suscríbete! ¡Diavaše πολύ καλά το κουπούνι στο ισπανικό ποδόσφαιρο Το Japanese μου με τα εύσημα ΣUSCHARIETYRIA Συγχαρητήρια Έπαιξες, τα έπαιξα στον Ρακάτσι Δ'ε μου αρέσει το στήχημα Δε παίης στήχημα Όχι Ένας άνθρωπος που πάει βι, βι, γ, γ, εθνική, τοπικό πρωτάθλημα Όλα τα πρωταθλήματα, τα ξένα, Τουρκία, στις ιστορίες No me gusta el jugo ¿Por qué? Los chicos que veo en el Pro Max. Me gusta el Pro Max. Tiene que repara un poco. Lo habíamos que le necesitamos para ver algo en el mundo. Sin podamos se volver al mundo. ¿En qué pasa? No, no me gusta. No me gusta. Eudica en el Super League los últimos 5 años estaban muy buenos, eran las muy buenas, y suena muy buenos. Y escuché más una buena acta para nosotros Una cual ha hecho con las v redes sociales y que el vedero deئes. ¿Écano, 0,0? En lugar. ¿Es una compañía con la compañía? ¿Euta una compañía? ¿Esta es una compañía con la compañía? No, no, no. ¿Cas eläm? Elsparty es 0,0. ¿Cómo se muerledリ? Creo que es un�, hay una compañía con la compañía. ¿Como el personas? ¿Como elas con el jane? ¿Cómo se esta? ¿Como elas? ¿Por qué? Porque como analizamos la semana. ¡Gracias por favor! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! en la Alcantia de Osa Vídez. Y el Hósimo. Y yo quiero que no me va a pagar el Panaethynaicó en el final. Y me voy a dejar que el Panaethynaicó en el final. Y no me fosco me que el Panaethynaicó se va a dar una títula de la que se hace. Aquí está una gran año. Y es un gran pliego en el psicología del Panaethynaicó con un seguro de suficiencia de la Panaethynaicó con el que se acuerda el Panaethynaicó. Aún el Panaethynaicó es muy probablemente que se acuerda el Panaethynaicó. Si no puede que se acuerda el Panaethyna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. 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 No, con la ciencia esta broma. No, con poca. La tirada. Ent�, Kercídam. Sí, está haciendo 4-5 la traía de las ptowéndolos. Sí. Con lalería. Esa no era la que temilla. Así es. ¡No, está? Chau, sí. No, 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 lo ha. Treslí, edadra, trelós. No, no, es el mes, no, no. Yo, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡O Thubu! ¡No, Thubu! ¡No, porque yo como pecado, si me encontré a lo estudio, me llame pecado en la televisión! ¡Equí la hora! ¡Apjome! ¡O Cokino! ¡O Cokino! En total no entendió por qué ha hecho un cálculo. ¡O otro! ¡Léga el Cokino! ¡¡Gracias, chicos! ¡Eno eres un hombre de los luchos! ¡Apjame a mí! ¡Apjame a mí! ¡Apjame a mí! para hablar sobre el Paísio yo para el Paísio no he pedido por 10 y 15 habéis parado yo coloco el cokino porque es un hombre un hombre un hombre y es un hombre y es un hombre y le digo que es un hombre tiene que ser el hombre tiene que ser la vida para ir a la vida para ir a la vida primero y segundo he dicho que yo porque soy un hombre con los hermanos los hermanos los hermanos de la Iglesia que para ser un hombre y después de ser un hombre ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo simplemente me traigo ¿por qué? me traigo me traigo 2-6 2-6 2-6 me traigo me traigo ¿por qué? me traigo 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 Y así está el sbírselo con las voces. Y esto es lo que se sienta en las ventas de 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 las ventas. Y así está el sbírselo con las ventas de las ventas de las ventas de las ventas de las ventas. Y así está el sbírselo con las ventas de 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 las ventas. Y así está el sbírselo. 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 El sbírselo. Y así está el sbírselo. Y así está el sbírselo. y si, I que... No, 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 no. partidos Yo... ¿Cálló gimnasal ombro ombro? Porque yo soy un colegio ¿Sabes? ¿Qué soy un colegio? Y me voy a dar las historias Yo, si era un proponente del PAOC Yo, si era un proponente del PAOC Yo quería darles Y con la alegría del Kiza Y con la alegría Las cartas de la primera vez de las cartas Por eso M. Y. 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 El Prigovic Para que los pásen el ritmo Una agonía Una agonía en la primera vez Para que los pásen el ritmo Ya que lo pásen el ritmo Es lo que no puede ser que sea que pueda ¿Qué va a hacer cuando lo pásen? ¿O Apostolidis? ¿O Apostolidis? ¿Pió Apostolidis? ¿O Vlachos? ¿Pió Apostolidis? Y a tu piso, tu Vardaki ¿Pios paekteis de SAEK ¿O a partir de 50 años? ¿O Vardaki? ¿De lo sabes? ¿O Vardaki? ¿Pios paekteis de SAEK ¿O a partir de 25 o 27? ¿O a partir de 50 años ¿O va a partir de 50 años ¿O va a partir de 10 años? ¿Eso? ¿Lipón, si te lo crees que... ¿Los, si te lo crees que... ¿Pios? ¿Pios? ¿Eso como lo veo? ¿No? ¿No puedo decirlo ¿Pios? 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 ¿Pi… ¿Pios... ¿Pios? 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 ¿Que... ¿Pios? ¿Pios... ¿Pios? Y, lo que, si... ¿Pios loCa, si... ¿Pios? ¡Pios loCa, ¿Pi? ¡Pios loCa, ¡ahora! ¿Pios... ¿Pios loCa, que se la finaliza la segunda guerra y en el final del otro y en el final y en el final a la segunda guerra la segunda guerra que se la finaliza de la próxima guerra ¿Puede opinión? En el primer written ¿Es el primer tiempo? Segura se le dará en la primera guerra Si, 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 si. Si, 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 si porque no puede comer el Pauk gol aunque no tiene gol, lo daría a sus jugadores como lo hicieron en Telefóro y en los 2 gols que yo creo que no me daría gol ¿qué opinión te quiero? dice que si el Pauk con el Pauk con el Pauk el Pauk va a tener el truco porque tiene la figura porque tiene la imagen al Pauk Si, en el lugar, puede ser a la verdad, la verdad, es que si se puede ver con el Pauk, puede ser un riesgo en el principio. Si, si, yo lo he jugado en el Tomahamon, ¿qué es el Caneas y el Katsheta? Es el Katsheta, es un englímetro, es un englímetro de la posibilidad. Y yo le jugo a la Katsheta, para ayudar a los Marcaris, Maimbokou y Klonaridi, porque ellos tienen un bala. Él es el Kera, los Hechos, los Perkins, y a los Perkins. Y es el ritmo que hicieron en Telefóro Yves con Gatche Y el Jimmy Rod No me lo haría No me lo haría Y el de Gatche Lo querías Y para el presing Lo querías Lo querías Acómate cuando Preguntas Acómate cuando no te harías Para aplausos Lo para el maestro En el tipo de piquita Pequeita Pד mío, estás en el 80 y te generaste una 0 y vayas alamsito y no tienes una cátche en el tracito, no puedes no te lleno la bola, no tienes una cadencia, tienes una cátche Incluso de hecho todo lo que te te lo incase de aquí hay una ratificada, una ratificada por la pericença y una ratificada, tengo un pensamiento, ¿a pasión de ahí chalo? Sí, ¿no es? Sí, ¿no, es? Es un ratificado, y aquí tienes un patente no hay un patente, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 Να, αν κάνεις φαγ optimize's Ητροπολύς Där,裡 disso, ESTI, C et cetera, Lasca needed Ci, und centimeters is among do It's La Daha No, put out iss ¡Esto es todo! ¡Caumera! ¡Caumera! ¡Caumera, pavadía! ¡Costa! ¡Parafna, ¿y vos? ¡Giannitsa! ¡Se acúme, fíle! ¡Muy para extender a mañana, si te quede un 10 básico, porque escuché antes de un poco y me dijo que las 7 propones se sienten muy bien. ¡No, no! ¡No! ¡Y me dijo! ¡Pekta kos! ¡Pekta kos! ¡Pekta kos! ¿Dudad? ¡Liga pármata! ¡Ouch! ¡Egú lo leo! ¡Aven a otra ápropía, me anificóes! ¡E�, ¡cyn Ah, ¿cómo va a tener el cúrmbélico que tiene que dejarlo más cerca? El cúrmbélico sin el cúrmbélico no tenemos visto y vamos ver el primero ahora este es un tema para ti el cúrmbélico, sí, lo que es un cúrmbélico pero el cúrmbélico no está de cúrmbélico, el cúrmbélico, el cúrmbélico, el cúrmbélico con el cúrmbélico ya lo vimos como cúrmbélico el cúrmbélico no tenemos visto con muchos otros cúrmbélicos El Kourbeli, Dídymo, sin el Zeka, no lo veamos. Es un match de fútbol. Si me hubiera pares de naikos, me hubiera problematizó esto lo que me hubiera. El Kourbeli dijo que el Zunidis no va a bailar. No va a bailar, no va a bailar. No va a bailar. No va a bailar box to box. Y no se pude y algo, ¿eh, fíjale? ¿Por qué no pude el Klonarídi y el Embokú en las paredes, el Díafánes Dekáry, el Berk Corrifí y de suben los Kourbeli con Lut? ¿Lúden, sí? ¿Por qué no es 4-4-2? ¿Por qué no me hubiera un embajado tan III puede ir? Sí, sí, sí. ¿Por qué no me hubiera un Edelardo, porque se es un lucho más ¿Qué no te pude? ¿ Nor me hubiera un paúl? Sí. ¿Por qué no te pude? ¿Este era el Jimirot? ¿Este era el Jimirot? Ojo, parecíme de mí. ¿Este es el Jimirot? ¿Este venía gol? No, no tiene gol. Vuelve más pasas, es más... ...¿de que es el trono que no era el Jimirot? Ejalo, con el trono, ¿qué problema? No era el borde? ¿Como es el hombre? ¿Jale, el primer... ...¿Epanérecho el Prigliovich, ...¿En contra el Kuluri, ...¿Como es el Jimirot? No, no lo digo, me preocupa mucho el Prigibich. El Prigibich es un buen partido de que el brazo. No, 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 no. Es tanto por la parte de que el de los perros, no, no. No, no. No, no, no. Si, vamos a volver, tenemos una buena manera. Sí, claro. Pues, sí, me queda la UK que puede tenerwi su valor para la n primera vez, cómo se trata la Complicidad empusuamento IRA y su primero, 3 Nos interesa la prócala. No nos interesa la score. Esto que dice que es posible que el resultado es 1-0. Esto es lo que cree. El jugador de la playa. Que el jugador de la playa. Que si se puede hacer el jugador de la playa. Que si se puede hacer el jugador de la playa. Eso es lo que hace el jugador de la playa. Así que si se puede ver. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? El jugador de la playa. 4 de las 5 posibilidades. ¿Para qué le haces? Si, para el jugador de la playa. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¿Tipo que escuchaste a la primera vez que le hablan de las heridas en el podo, ¿qué han hecho las principales agonistas superlingas? ¿De acuerdo? ¿Puemos de nuevo en la parte? ¿Tipo que? ¿Y después hablamos de las agonistas? ¡¿Omudas! ¡¿Omudas las agonistas agonistas? ¡¿Omudas! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.